¡Eso es lo nuevo! ¡Vámonos con la voz de Saiyajin! ¡Para todos los pinches insectos! ¡De parte del Spice! ¡Y famoso Spice! ¡Y su padrino en Disneylandia! ¡Oí no más que suene! ¡Eso es lo nuevo! ¡Lo nuevo de los infamosos del barrio! ¡Y famoso Spice! ¡Todos los Saiyajin! ¡Y suene bonito! ¡Imitado por muchos! ¡Y igualado por ninguno! ¡Y es aquí! ¡Y el infamosos Spice! ¡Ay güey! ¡Opa! ¡Eso es bonito! ¡Se salió aquí los dos! ¡Porque lo de hoy! ¡Y famoso Spice! ¡Y famoso Celario! ¡Para su Eveli! ¡Y ya llegó! ¡Y es aquí! ¡Y el infamosos Spice! ¡¿Quién es ese güey? ¡El infamosos Spice! ¡Ah perro! ¡Opa! ¡Cómo dice! ¡Que venga el sabor! ¡Dice! ¡Uno, dos y tres! ¡Y contigo yo! ¡Tamánimos a У-R-X-Mall! ¡Qué papás de los… ¡Papá de los fallidos! ¡Una y otra vez! ¡Perro Cerval! ¡Contigo! ¡Dice! ¡Que sale! ¡César de Aguilo! ¡Y ya no sería tu amor! ¡SERÍA YO TU AMOR! ¡Y si me pasa mi presente! ¡Y pronto me engañé! ¡Ahí contigo en Dicilandia! ¡SIMÓN! Y luego me dijiste que no tenía remedio, que debía ser así Y si llegaron, dejó mis trases Es la hueca Siento un gran dolor Siento un gran dolor Llegó el rey Sonido quiz Hoy perro Disneilandia Disneilandia Oye José Abel Este es tu éxito Échale José Abel Para todos los infamosos del barrio Todos los infamosos del barrio Hoy y siempre con su padrino Disneilandia Porque estamos más vivos que nunca Directamente desde más allá Y que se agarren las yarditas Sería yo tu amo Porque ya venimos próximamente en las yardas ¿Cómo dicen? Sonido ya, desvincartal ¿Viste a Bayón? Órale barrio Saca las chalupitas Siguiendo la huella Disneilandia Contigo Disneilandia Y famosos del barrio Abel Llegó ese Axelito Mejau Siento un gran dolor Disneilandia Siento un gran dolor Oso Matatá La organización Más sobresaliente Y famosos del barrio El infamoso Vaguito Salazar Llegó Mejau Y famoso Oso Matatá Oye Noche lavada de Bruce Vittarius Brooklyn Barrios Marlene Johnny Y su pequeña Marlene Como dicen Hay nomás que suena marito Y ya está aquí El infamoso Spike Oye guay Opa El infamoso Spike Y ya está aquí El infamoso Spike Disneilandia De Brooklyn Y todos los Saiyajines Puro Vegeta Style Disneilandia 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 Como dicen Isaluka Una bandota Cotizada Onis 13 morros Onis 13 Grifos locos Depredadores Siempre contigo Disneilandia Gracias Ajá Disneilandia Tu amor me juraste Que ya no seré tu amor Dice que suene 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 Y no tenía remedio Que debía ser así Y famoso Celario Y famoso Axelito Niño Chido Junior Es mali Las malias Boys Es el Kiki Estoso Sleepy Matrix Oslo Matan El cubio Es el hueltero Vámonos para Sonido Sis Spirit Es el José Sonido Sis José Rojas Para el Yoyo Famosos Del barrio En la Yeta Jesse Marilín Ardenzi Para todos los infamosos del barrio en Brooklyn Todos los infamosos del barrio Simónese Disneilandia 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 Queso Y la reina en Brooklyn Eso es lo nuevo La infamosa Marilín Échale Marilín Que suene bonito Y si no te podíamos fallar Ya no sería tu amor Ya estamos contigo Disneilandia Una vez más La organización Hernández Alex Yadis Baby Margo Ese chonlo flaco Siempre siguiendo la huella Y ser así Y después me abandonaste Como un niño Sin dolor Estar así Yo me granizo Y me va Siento un gran dolor Organización Villanos Del sabor Anunciando su llegada Siento un gran dolor Vámonos con los famosísimos Zopi Azaquerero El villano Villano mayor Para el chunio El villano Y Toñito Zupi Jardito El villano Si boys Boys Y Sinando Junior Jorda Y Dieguito Osito Zuki Maril Calipos Marlene Jolie Simónese Tu amor Me juraste que ya no sería tu amigo Que sería yo tu amor De pronto me engañaste Me jenguiste tu corazón Con mi pobre corazón Y luego me dijiste Que no tenía remedio Que debía ser así Y tú me abandonaste Como un niño Sin juguete Que dolor está Siempre con el Simónese Contigo Giovanni Jiménez Y famosos de Mario México Y Nueva York Simónese Llegó el rey del Huesva Arrroo Es serio Ahí está mi cardenito Por supuesto Y que Saco Dice que quiere Sus corrientes tumbadores Dice que quiere